A ver, Boca va a jugar el sábado, después va a mostrar algunas cosas que tienen que ver con el acceso de los micros. El 10 de diciembre al mediodía, el plantel Ceneise iba a regresar a Buenos Aires con la particularidad de que toda esa gente que se había congregado en la ida, sencillamente ya no estaba presente. Sí, me parece alguna obra que están haciendo en la cancha de Boca. No hay más palco presidencial. No hay más palco presidencial. Eh, no, ¿se acuerdan que estaba ahí debajo de la lavena? A los vitalicios. A los vitalicios. Sí, no sé si, después creo que hay un video. A ver, dame el video, dame el video. ¿Cómo está la bombonera ahora? Esto es el plazón donde entran los micros. El plazón donde entran los micros. Mirá, leí un cóptero. Alguna obra que están haciendo en la cancha de Boca. Este es el plazón donde entran los micros. Aquí está el palco presidencial que lo están desarmando y va a ser para vitalicios, ¿no? Sí. Desarmando y va a ser para vitalicios, ¿no? Sí. Para vitalicios. Van a ir rotando vitalicios para que tenga la posibilidad. Es una muy buena idea. Como Robán va a seguir en su palco, que ese lugar sea para esos socios. Alguna obra que están haciendo en la cancha de Boca. Pero, ¿y la parte de afuera? Eso, cambió la rampa esta. ¿Qué cambia en el ingreso? Sí, la rampa del micro y el ingreso. ¿Y qué va a quedar bajo techo? Porque normalmente el ómnibus quedaba como la intemperie. Parece como queda ahí. Por lo que se veía ahí. Lo que se ve mejor en la cancha de Boca. Está recuperada. Está recuperado el césped. Alguna obra que están haciendo en la cancha de Boca. ¿Qué cambia en la cancha de Boca?